¿Tú estás en el mundo? ¿Sí? ¿Podemos...? Sí, jamás había visto sus axilas. ¿Un león perú de las axilas? No. ¿Tiene muy peladas de patada? Pues, pues, ¿caqueadas de un mundo frío? ¿Por qué no lo suje? Porque él no está enojado. ¿Sí tiene un nuevo? Sí, sí. Es que va a continuar. ¿Otro león? Sí, una chiquita. A ver, a ver. Este video es para que conozcan al león que en Madrid es la última vez que fui a la selva a la candona. Sin su pinche madre. Al desierto de los leones. Este es el último, finche. Última víctima de mis poes. Mírame ahora. ¿Qué? Agua. Es que allá hay otro. Ah, ¿puedes ir a ver? Ay, abrázame primero. Vámonos. Ay, bebé, está flaquito, hermoso. Vámonos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate. Ahí no puede ser. Ahí no puede ser. Está entrando este coche y cobre. Espere. Aún está el otro. Aún está el otro. Ajá. Mírame. Mira el bebecito. No manches, ven. Estás amadísimo. Lo veo muy grande a los pocos. ¿Por qué? ¿Por verdad? Tendrá este. Está bien peludo. Eso es el que gritaba. Ya deja a mi papá. Dale peludo. Ay, qué bonito. No, le vais a meter la mano. ¿Cómo creenme? ¿Vais a meter la mano, eh? Sí. Te la voy. ¿Qué? Ay, qué bonito. Ay, cosa hermosa. Es un rex gigante. Sí. ¿Te acuerdas cuando me pedías, Paro, que dejara yo a tu padre de pegarle? Soy yo... Estaba chavito, ¿no? Cuando vayas a partir la tabla. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo lo voy. Ay, qué bonito. Ay, quiero tocarlo. No, no, no. Yo también, pero no, hijo. No, no, no. No hagan tonteras, por favor. Quiero comer a gusto. No, no, no. No, no, pero así como... Antes, vamos a ver qué vamos a comer. No, no, pero así como... El lobo no es grande. Día, ¿no? Alejandro, no...